El dirigente estudiantil Max Jerez se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. Desde Aún Nicaragua queremos reafirmar nuestra solidaridad con Canal 12, un medio de comunicación independiente que durante los últimos meses ha estado siendo víctima de contantes ataques por parte de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo, a través de presiones políticas, partidarias, haciendo uso de terrorismo fiscal, el Canal 12 ha tenido que enfrentar y vencer diferentes obstáculos para continuar llevando oportunamente la información a cada uno de los hogares nicaragüenses. Jerez dijo que debe prevalecer la libertad de expresión y aprovechó para demandar una Navidad sin reos políticos. Reafirmamos nuestro compromiso por la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movilización, así como cada una de las libertades de todos los nicaragüenses. Seguiremos trabajando por una Nicaragua en la que se respeten los derechos fundamentales de todos según lo consagrado en nuestra constitución política. Y en este sentido, al finalizar este año, queremos también reafirmar nuestra demanda permanente por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Por una Navidad sin presos políticos, libertad para los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.